¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mirá, 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 ¿viste? Siempre hay una. A mí me encanta pasar. No bajes la mano, Luca. Y te vamos a dar un saludo. Me debés la del otro día, así que esta está descrachada. Que conste en actas. Bueno, dale, dejate joder, ¿a quién le vas a hacer más? Hola, Mati Arcoita, que está allá en Buenos Aires. Hola, bien, ¿viste? Que venga rápido y que me traiga pincha. Ah, bueno. Y que complete algún de figurita. ¿Lo completaste o que lo complete él? No, que lo complete él, que lo complete él. Que tengo una para venderle. Ah, guay. ¿Estás filmando? ¿Esto se escucha? No, no. ¿Esto salió para ver una historia? ¡Corre! ¡No! ¡Tres, cinco, seis! ¡Tres, cinco, seis! ¡Corre! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ve Islas Azula, a jugar con un instante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guay! ¿Qué pasa? Le diga que te hizo caso ¿No? Sí ¡Gracias!